Una participación de alguien que sí, también, porque usted lo sabe perfectamente, por supuesto que pertenece a Sin Censura, hace unos momentos le hablábamos de cómo es que llega Lorenzo Córdoba a Latinos y pues obviamente llega al lugar que le corresponde, y cómo es que aquí en Sin Censura, nosotros congeniamos con la gente que participa aquí, por supuesto que estamos muy muy orgullosos de contar con las participaciones de personas como Estefanny Lavalle, como Renata Turrent, como Enrique Legorreta, como el gran Ricardo Sevilla, como el gran Francisco Paco Cruz, como pues el gran Jaime Hernández, por supuesto que estamos muy muy felices de tener su participación. Y uno de ellos que, por supuesto que congenia con nosotros, es el gran jurista y constitucionalista, el doctor Isaac de Paz, quien hoy nos presenta esta videocolumna hablando de, pues ese bienestar que tanto se ha cuestionado precisamente en los medios de comunicación corporativos. Vamos a escuchar al doctor Isaac de Paz González. Muy buen día, estimado público de Sin Censura. Muy buen día, Toño, Vicente, a todo el equipo. Esta es mi videocolumna del viernes 7 de abril del 2023. Se titula AMLO y la recuperación del estado de bienestar. En México hemos vivido 40 años de neoliberalismo que desmanteló toda posición fuerte del estado frente a los problemas, a los graves problemas sociales, ambientales, económicos que enfrentaba México. Este mandato neoliberal, una de sus máximas, uno de sus axiomas, precisamente fue que el estado se deshiciera de su riqueza, que el estado se deshiciera de sus obligaciones que tiene frente a la colectividad. La compra de 13 plantas de generación de energía eléctrica que hizo el presidente López Obrador a la compañía española Iberdrola significa sí una nueva nacionalización de la industria eléctrica, pero también significa la recuperación de lo ético, de lo público, del estado justo. Es decir, se inscribe en una visión que nos prometió el presidente de la república, que nos venía prometiendo desde hace muchísimos años, desde que fue jefe de gobierno de la Ciudad de México, para que el estado recupere su fuerza, para que el estado sea precisamente un estado que atienda las necesidades sociales. Y en ese sentido, la recuperación del suministro de la energía eléctrica, precisamente tiene que ver con las necesidades básicas de los mexicanos. Es decir, el fortalecimiento de la Comisión Federal de Electricidad y, en general, el fortalecimiento del estado mexicano para proporcionar un servicio público que definitivamente es esencial. La energía eléctrica depende, más bien nuestra vida depende de la energía eléctrica. La educación, ahora con las clases virtuales, la alimentación, sin energía eléctrica no puede funcionar la conservación de los alimentos. Es decir, la energía eléctrica tiene que ver con una vivienda digna. La energía eléctrica proporciona las telecomunicaciones, el internet en general, para que funcionen todos los medios y para que nos mantengamos informados. La energía eléctrica tiene también que ver con el agua potable. En zonas de una pobreza hídrica, por ejemplo, Baja California, dependemos de la energía eléctrica para que sea bombeada precisamente el agua potable del Valle de Mexicali hasta Tijuana, por ejemplo, con las consecuencias favorables de todo ello para una población de alrededor de dos millones de habitantes. En este sentido, esa decisión de adquirir 13 plantas de energía eléctrica de una compañía que no hacía más que aprovecharse de los subsidios que le dio el calderonato y luego el peñanietismo, pues es una gran decisión, es una decisión importante que, como dije al principio, trata de reivindicar el estado de bienestar, trata de recuperar las actividades del estado como un ente que debe propiciar precisamente esa protección de su ciudadanía frente a las situaciones cotidianas, incluso situaciones de riesgo. Trata esa decisión y veremos cómo va funcionando de integrar la fuerza del estado para proporcionar los servicios en todo el país, en todo el territorio de energía eléctrica y, por otro lado, reduce esos riesgos de empresas abusivas que proporcionan malos servicios y caros servicios a sus consumidores. Y además, no se olvide que también este presidente, este poder ejecutivo, está propiciando la creación y el funcionamiento de plantas de energía eléctrica con un enfoque de cuidado al medio ambiente, es decir, con energías limpias. Bueno, pues, como puede observarse en esta videocolumna, el presidente está tratando de cumplir al máximo las prerrogativas y los puntos de su programa político a que se comprometió para que el estado mexicano recupere su capacidad y el pueblo mexicano su dignidad. Hasta aquí mi videocolumna. Les deseo un excelente viernes, viernes santo para aquellos que crean en la tradición católica y, pues, un viernes feliz para todo el resto de la gente, de este gran público de Sin Censura. Que tengan excelente mañana. Muchísimas gracias. Mucha gente nos critica que hablemos precisamente del viernes santo, de cuestiones religiosas. Mire, véanlo como una tradición, ¿eh? Una tradición mexicana. Hay mucha gente que se identifica con ciertas etnias o ciertas religiones y que, pues, al mismo tiempo son no creyentes, pero tienen esa idea. Había muchos intelectuales en la década de los ochenta. No voy a decir si Krause o Aguilar Camín, que esos, pues, no. Krause es un empresario editorial y Aguilar Camín es un chistoso en ahí, ¿no? Del colegio patria. Pero lo que le quiero decir es que había varios intelectuales que siempre plantearon, por ejemplo, que ellos eran ateos, pero que eran guadalupanos al mismo tiempo, ¿no? Al hablar de la tradición como mexicano. Bueno, lo mismo con las cuestiones de Semana Santa. ¿Cuántas tradiciones no tenemos nosotros, los mexicanos, en estos días? Y no significa que, pues, tengamos que enfrentarnos a una situación religiosa o que tengamos que hacerlo en algún tipo de controversia en cuanto a las creencias. Por supuesto que aquí respetamos todas las creencias. Entonces, yo se lo he dicho una y otra vez, yo creo en Dios, pero respeto a los que no creen. Aquí lo hacemos en Sin Censura. Por supuesto que respetamos a los que no creen, a los que sí creen. Y respetamos todas las religiones. Lo único que consideramos en cuanto a esto de las Semanas Santa es que es parte de nuestra tradición como mexicanos, de nuestra misma idiosincrasia. Y hay una serie de tradiciones a lo largo y ancho de la República Mexicana hoy. Hay gente que, pues, tiene incluso sus tradiciones en su propia familia. Y eso es lo que no se debe de perder. Nuestra idiosincrasia, nuestra identidad como mexicanos. Por eso es que ahí lo menciona el doctor Isaac de Paz. Cada vez que lo mencionamos todos, cada vez que lo planteamos, hasta nos trabamos. Tenemos un poco de nerviosismo para no querer ofenderle a usted. Porque a usted lo queremos, la queremos muchísimo. Parece que no, y no lo decimos de dientes para afuera. Parece que no estamos aquí, pues, vamos en una situación típica de los medios. No lo decimos de dientes para afuera. Verdaderamente lo queremos, la queremos. Usted que nos ve, que nos escucha, aunque no nos conozcamos, lo y la vemos como parte de nuestra familia. La y lo servimos con mucho gusto aquí en Sin Censura. Y nunca quisiéramos ofenderle. Hay gente que hay, me puso un señor ahí, Toño eres presumido. Pues, ¿cómo no voy a presumir este equipo que tenemos? Ya me hasta sé si me estuvo ahí, me estaba regañando mientras estaba esta columna del doctor Isaac de Paz. Me dice, mira, además de Jaime Hernández, de Ricardo Sevilla, de Francisco Cruz, de Stephanie Lavalle, ahí tienes a Lina Duarte, claro, por supuesto. Y me regañó más doña Ceci. Doña Ceci es medio regañona, ¿eh? También está Luis Guillermo Hernández, por supuesto, ¿no? Por supuesto. Jorge Armando Rocha, claro, ¿no? Por supuesto. El doctor Ángel Valdera, Cedi Small, ¿sí? Esos son los miembros de este equipo, claro que sí. No se enoje, doña Ceci. Por eso es que ando de presumida. Y hace rato me decía ahí un señor, ay, eres presumido. Yo, ¿cómo no vamos a ser presumido? Si tenemos este equipo y si el miembro más importante del equipo es usted, que nos ve, que nos escucha. Pero bueno.